...que sea, tiene dos opciones, dos opciones, el robo aquí, eh, tu botas, y cuando ya he mecanizado sus botes, lo que hace el sistema, por ejemplo, esto tiene que aprenderlo, y es lo que tiene que llevarse a casa, la lectura que hace Prigioni de cuándo saca mal, cuándo saca bien, eso es lo que tiene que aprender Laúl. Yo llego aquí, y cuando veo que para el sistema 4 necesitan tres botes, yo hago así, y al segundo le hago, aquí. Pero esto es muy importante, porque la regla es que yo pongo mi mano aquí, la técnica de este es que yo pongo mi mano aquí, pero mis pies van para atrás, por eso él la hace más veces esta, porque es la de no riesgo, bota, bota, y hago, y aquí. Si la pelota se va, él va como un loco, si no, él roba el timing y espera que no pase, ¿vale? La de riesgo es la contraria, es la contraria, la que yo estoy aquí y cruzo totalmente. Antes de enseñar la de riesgo, el primer ejercicio que hago con él es este, cuando él va, yo lo recupero para poner aquí en delante, antes de enseñar la de riesgo, porque la de riesgo, si no la roba, lo que me importa es su reacción posterior, y le enseño la técnica importante de recuperación, y luego una, y acabo, dos, es, es, que cuando él está aquí, el defensor piense, por favor, que está relajado. Es lo mismo que le pasaba a Paco Vázquez. Paco Vázquez es un jugador con un mérito increíble, o sea, ha jugado un montón de años en ACB, a un buen nivel en equipos campeones, además, ¿eh? Pero va siempre a la máxima velocidad. Entonces, a veces el defensor no sabe lo que hace, va tan rápido que no sabe lo que hace. Entonces, Raúl igual, entonces yo creo que Raúl esté así muchas veces, aquí, y entonces cuando él quiera que va a pasar ahí, ¿qué le hace? ¡Pum! Y roba la pelota aquí. Y esto lo practica solo, técnicamente, conmigo, yo quieto, y él está aquí, hace ¡Pum! Mano aquí. Y lo más importante, que es lo que no hacía, que cualquier ayuda defensiva para el robo, o cualquier amago de robo que quiera hacer a alguien que no es un jugador, tiene que ir a acompañada, no de esto solo, sino de una respuesta inmediata de mi otra mano en función de dónde puede pasar él. No va a ser la misma posición cuando quiere ir a robar al poste bajo, que cuando va a robar arriba, que cuando va a robar en un lado. Si él viene aquí, como hacía antes, bota con la brecha. Y roba, y no roba, le pasaban todo el rato aquí y se la metía al suyo. Ahora ya no. Ahora cuando roba, y este pasa allí, ¡Pum! Él pone mano aquí. Y lo más importante, que después de poner mano aquí, mirad mis pies, yo hago así, mis pies hacen así. ¿Eh? Y esto domina la perfección ahora. Y si no roba, está inmediatamente colocado en la posición correcta. Y esto es trabajo técnico también. Gracias. 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 Gracias.